... Quizás el público todavía no está completando la parte superior de la grava porque es temprano, pero ve aquí conmigo. Para la gente que se quiere conectar con nosotros a través del Twitter que está compartido, es mi web en los de 90 minutos, y bueno, para mi compañero, la doctora Eucariano, la doctora Eucariano. Ahora sí, señores, a los árbitros, quizás de los 28 protagonistas a este escenario. ¡Feliz! 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 La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy. La gente tiene que aparecer el día de hoy.